¿Qué es el cambio de cambio? ¿Qué es el cambio de cambio? Y expertos en materia, en parte presencial y en parte online, a los que vamos a saludar ahora mismo. Por un lado nos acompaña Luis González Lorenzo, director general de Turing Technologies, Advisor and Virgin Hyperloop One and Heat of Human Science and Indian Technology Institute. Muchísimas gracias Luis González por acompañarnos y por estar al otro lado. Buenos días. Así podemos escucharte. Vamos a comprobar. Buenos días. Buenos días, perfecto. Así aprovechamos y hacemos ya las pruebas técnicas de que todo funciona y que la tecnología nos va a echar un cable en este caso, porque es cierto que es la prueba más evidente de la necesidad de esa tecnología. Buenos días también a Javier Tourón. Él es vicerector de Innovación y Desarrollo Educativo en la Universidad Internacional de la Rioja UNIR y es catedrático en Métodos de la Investigación y Diagnóstico en Educación. Javier, buenos días también y gracias. Hola, muy buenos días. Encantado de estar aquí. Igualmente. Es un placer tenerte con nosotros, al igual que a Ramón Arilla Llorente. Él es vicedecano del área universitaria y director de grado en Digital Business and SIC Business and Marketing School. Señor Arilla Llorente, Ramón, buenos días. Muy buenos días. Gracias también por estar con nosotros. Y aquí en el escenario, dándonos calor desde casa y cariño, que siempre también se agradece, Miguel Barrero Maján. Él es director general de Investigación, Desarrollo e Innovación en Santillana y director de Educación de la Fundación Santillana. Muy buenos días. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Pues la verdad es que es un placer compartir este ratito con los cuatro, poder charlar, poder hablar de tecnología. Es cierto que la tecnología hace ya un par de décadas que ha rompido nuestras vidas, que se ha adentrado, que forma parte de ella. Pero ¿en qué situación se encuentra actualmente, sobre todo después, Miguel, de esta pandemia, que ha sido un antes y un después? Bueno, efectivamente la tecnología lleva aproximadamente dos décadas tratando de hacerse su hueco en el panorama educativo y ha tenido una entrada, digamos, no tan disruptiva como se preveía en un momento, pero bueno, no es un factor desconocido hasta ahora en la educación. Lo que yo creo que ha aportado la pandemia es una experiencia real de para qué y por qué la tecnología, lo cual cambia muchísimo el punto de vista y lo cual, en mi opinión, va a facilitar la incorporación de las tecnologías, porque el hecho de haber tenido la oportunidad de tener una necesidad y ver cómo esa necesidad es cubierta por distintas tecnologías, pues sencillamente lo que hace es que algo que te ha servido y que has comprobado, insisto, en una experiencia real, bueno, pues dejarla incorporada. Con lo cual yo creo que la pandemia finalmente va a hacer que se avance hacia un sistema más híbrido de educación, donde haya dos entornos que se vayan compaginando dependiendo de distintas cosas, dependiendo del contenido, dependiendo de la metodología del centro, dependiendo de la situación, si estás estudiando en el hogar o en el aula, pero yo creo que para la pandemia va a acelerar la incorporación de las tecnologías, insisto, porque se han experimentado, por decirlo de alguna manera, en carne propia y en una situación de urgencia y de tener que responder a necesidades concretas. Ya estaba, por tanto, lo que se ha acelerado es ese proceso. Ese proceso. Entra la tecnología a las aulas, convirtiéndola en un modelo a priori, en principio, evidentemente, totalmente tecnológico, ahora ya híbrido, lo que no sé si cambiará, Javier Tourón, el modelo a su vez, no solo la introducción de la tecnología, se acabará cambiando también el modelo educativo, el modelo de la escuela. ¿Qué opinas al respecto? ¿Puede la pandemia, u otras razones, acabar cambiando ese modelo de escuela que conocemos actualmente? Bueno, yo creo que cuando hablamos de tecnología habría que aclarar de qué tecnología hablamos, si de tecnología educativa o de tecnología digital. Entonces, yo creo que el modelo de escuela es un modelo de escuela que está caducado hace mucho tiempo, porque no es posible seguir basando el desarrollo del modelo educativo en el profesor, hurtándole al alumno el protagonismo que, por la naturaleza de las cosas, solo él tiene en su propio aprendizaje. Una escuela, un modelo que es muy inflexible, donde la transmisión de conocimientos se hace, ya sé que hay excepciones, pero en general se sigue haciendo desde la tarima y desde el profesor. Y hay mucha tecnología educativa, como es toda la educación basada en competencias, el Mastery Learning, todos los modelos que están detrás de eso que se ha venido a llamar el Sleep Classroom, etc. Las metodologías activas en general tienen que devolverle el protagonismo al alumno que le corresponde. Es cierto, además, que hay mucha investigación que ha mostrado que cuando estas tecnologías se han puesto en marcha, es decir, pero escasamente y por vía analógica han funcionado y, por tanto, tenemos evidencias de su eficacia, creo que ahora el gran reto es utilizar la tecnología digital al servicio de la buena tecnología educativa, de tal manera que no perdamos el foco y consigamos reorientar la escuela al aprendizaje, mucho más que hacia la enseñanza. Yo diría esto en principio. Reorientar la escuela, por tanto, habrá que cambiar también esos roles, como ha mencionado, en una escuela que, según usted, es un modelo ya caducado. De hecho, me gustaría preguntarle precisamente a Ramón Arillas si considera, escuchando después a Javier, o tras escuchar a Javier Taurón, si considera que han de cambiar el rol del profesor y el rol del alumno, que esta lección que hemos vivido ha puesto en papeles o en lugares diferentes estos dos roles. Sí, desde luego. Yo coincido con Taurón en el sentido de que el trasladar el foco de la enseñanza al aprendizaje es la base. Y ahí está pegado el modelo y está pegado el cómo entender la relación de todas las personas que intervienen en este proceso transformador para una persona que es el aprendizaje. ¿Por qué entiendo que hay roles distintos? Pues porque lo que se venía haciendo no se sostiene. Esa comunicación unidireccional del profesor como un busto parlante va a tender a desaparecer y el alumno es y va a ser el responsable de su aprendizaje. En el sentido de que va a tener que tomar las riendas y va a tener que tomar decisiones y en base a ellas asumir las consecuencias de sus decisiones siempre acompañado. Es decir, parece que cuando se habla de esto, de este famoso Student Center Learning, parece ser que el alumno se quiere dar a entender que el alumno se va a quedar solo y es como que no queremos llevar a nuestros hijos a las universidades para abandonarlos. Es todo lo contrario. Es que asuma su responsabilidad, que madure en su proceso, que elija. Y eso implica para nosotros como docentes un acompañamiento diferente, donde tenemos que combinar la tecnología, que es por definición casi casi infinita. Es decir, podemos elegir muchas formas de hacer ese seguimiento mediante la tecnología y que el docente genere además dinámicas que sean realmente diferenciales. Es decir, la clase teórica pura se puede llevar a un entorno asíncrono, perfectamente y convertir el espacio físico del aula en una experiencia donde el alumno viva cosas distintas. Y yo creo que para que esto suceda, el punto de partida es el modelo docente. Nosotros en la creación de nuestro modelo docente hemos pasado por fases complicadas donde no sabíamos hasta qué punto la tecnología debía ser aplicada. Y al final esto va un poco también parecido a nuestros valores personales. Hasta qué punto usamos la tecnología, cómo lo hacemos, pues son nuestros valores, ese humanismo que yo creo que también debe estar presente. Pues lo mismo sucedía con nuestro modelo de aprendizaje. ¿Hasta dónde llevar nuestro modelo? Pues dependía básicamente de responder a una pregunta y es cómo queremos que nuestros alumnos aprendan. No lo que la tecnología puede hacer para que aprendan, sino cómo queremos que aprendan y en base a eso construimos o aplicamos una serie de herramientas que ayudan en ese proceso de aprendizaje y realmente producen transformación. Así que por tanto el alumno adquiere protagonismo y por otro lado el docente pues tiene que de verdad demostrar su habilidad enseñando y su habilidad impactando y llegando. Estamos, Ramón Arilla, por tanto dibujando un escenario futuro o relativamente cercano también, un futuro cercano de esos nuevos roles que deben implementarse en la educación y en la escuela con respecto al profesorado y con respecto a los alumnos. Vamos a ir más allá, vamos a seguir dibujando ese escenario futurista de esa educación que está por venir. Me gustaría aprovechar la presencia de Luis González precisamente para preguntarle por esto. ¿Cómo considera que será la escuela en un futuro próximo y la educación? ¿Y qué papel va a jugar precisamente la tecnología en este nuevo escenario? Seguramente lo que voy a responder es lo que me gustaría, que fuera el futuro de la educación. Es difícil saberlo porque el futuro realmente lo hemos visto este año, sin ir más lejos que es totalmente impredecible. Pero sí que creo que necesitamos, no tenemos alternativa en ir hacia ciertos modelos que permitan, por ejemplo, una personalización. Creo que hacer una educación que simplemente sea unidireccional y que esté café para todos es casi incompatible con lo que comentaba, por ejemplo, Javier Turón del aprendizaje. Probablemente es muy difícil saber lo que yo esté aprendiendo para un profesor y es muy difícil incluso evaluarlo. Incluso para mí sería difícil. Creo que esa personalización, que yo he participado en algún experimento realmente sobre utilizar inteligencia artificial para poder personalizar al 100% los contenidos que yo debería o lo siguiente que yo debería aprender en función de ciertos parámetros. Y es un tema un poco complejo explicar así rápidamente, pero bueno, creo que la personalización es uno. La ubicuidad creo que también en esta forma de aprender es imprescindible. No podemos limitar un espacio físico los sitios donde aprendemos porque realmente no funciona así el mundo. Por eso creo que otras tecnologías, quizá como los interfaces de voz o algunas tecnologías de procesamiento de lenguaje natural pueden permitir avanzar en esta ubicuidad. No solo las videollamadas o sistemas como Zoom que todos conocemos. Creo que tendría que estar también más orientada a la empleabilidad. Empleabilidad entendida como que no debe haber tanto salto entre lo que sabe alguien que acaba una carrera, un grado, un máster y lo que necesita realmente una empresa que sepa para poder empezar a producir al máximo el primer día. Eso creo que también deberíamos intentar atacarlo de alguna forma para poder conseguir ser más eficientes. Entonces, me gustaría también, yo digo, no haciendo adivinos, sino de cosas que yo creo y que estaremos seguramente de acuerdo, que las ciencias y las letras que hemos visto como algo separado y que, por ejemplo, en el mundo donde vivimos mediterráneo, pues hay que decidir con 17 años o con 18, no solo si yo quiero ser de ciencias o de letras, que eso hay que decir un poquito antes incluso, sino que ya nunca más, si soy de ciencias, voy a poder ocuparme de las letras. Cuando digo las letras es para entenderlo, pero es las humanidades, las ciencias humanas en general. Entonces, creo que eso realmente es una distinción inventada y que al final el mundo es muy complejo para verlo solo desde un ángulo, ya seas ingeniero, seas filólogo, seas lo que seas, y tienes que saber de algo más que lo que has elegido con 18 años, que probablemente no tenías tampoco todos los criterios para poder saber qué es lo que más te gustaba. Creo que el pensamiento científico también es algo que necesitamos. El pensamiento científico, para entendernos como lo opuesto al pensamiento mágico, es algo que hay que fomentar, porque creo que es también transversal a toda la disciplina, no solo a las ciencias. Tenemos que contar con un factor, que es que la tecnología ha permitido los casos, por ejemplo, de éxito, pues seguro todos tenemos en mente los MOOCs, los cursos masivos que ofrecen formación gratuita, y si el conocimiento es gratuito tenemos que entender también por qué va a pagar la gente si el conocimiento es gratuito. Entonces, entender que no basta solo con recitar un conocimiento y distribuir cosas, sino que hay que generar conocimiento nuevo junto con quien quiera aprender. Hay que tener en cuenta, hablando del futuro, que estamos, se puede echar la cuenta porque es un poco sorprendente, pero es así, estamos más cerca del año 2050 que de 1990 ahora mismo, hoy por la mañana. Entonces, claro, tenemos que empezar a pensar un poco más en lo que está más cerca, que es el 2050, que en lo que hacíamos en 1990, que realmente es bastante parecido, se lo pensamos bien a lo que estamos haciendo hoy. Incluso en las tecnologías, diría, hay algunas nuevas, pero bueno, no hemos cambiado tanto. Y básicamente yo creo que si tuviera que elegir una tendencia que debería imponerse para la educación del futuro, para el aprendizaje, mejor dicho, es que en vez de seguir enseñando herramientas, como hacemos ahora prácticamente en todos los niveles educativos, herramientas para solucionar problemas, es básicamente, desde mi punto de vista, lo que se acaba enseñando a la gente y lo que la gente acaba aprendiendo cuando estudia, que es herramientas para solucionar problemas, que está muy bien. No enseñamos ni hacemos nada para que la gente pueda aprender a identificarlos, hacerse buenas preguntas. Estamos demasiado orientados a solucionar el problema vía herramientas y quizá poco en enseñar a que se identifiquen los problemas nuevos o a hacerse las preguntas adecuadas. Luis, has mencionado, de hecho, en esta conversación, algunos usos ya que están implementados o aplicados de la tecnología en la educación. ¿Podemos reforzar esta respuesta? ¿Nos puedes decir que tecnologías ya son reales? Porque estamos hablando de que en las aulas se lleva un retraso importante con el hecho del uso de la tecnología, pero ya hay realidades que están ahí. Y yo, desde mi punto de vista, también coincido en que la tecnología es un término demasiado amplio. Yo tengo muy claro y podemos debatirlo. Tecnología educativa, vamos a llevarla así para enfocarla, si te parece, Luis. ¿Perdón? Tecnología educativa y así podemos enfocarla, porque es cierto que es un concepto demasiado amplio, como bien dices. Efectivamente. Comentaba que la tecnología, a lo mejor incluso educativa, que mejor ha funcionado en nuestra historia, en la historia de la civilización, ha sido el bifat de Silex, del neolítico, que ha estado cerca de medio millón de años sin ninguna actualización, cosa que ahora no nos imaginamos, una tecnología así. Entonces, por eso decía ya casi fuera de la broma que hay tecnologías recientes que sí que han tenido un impacto interesante. Por ejemplo, estas tecnologías, que son varias en realidad, que han permitido que los cursos masivos en línea sean una realidad. Esta formación abierta, gratuita, abierta, efectivamente no es lo mismo, pero bueno, creo que eso lo conocemos todos. Los interfaces de voz, desde mi punto de vista, también son unos casos de éxito, están generando casos de éxito relevantes. Yo, sin ir más lejos, he participado en la creación de un skill de Alexa, que lo que intenta realmente es eliminar algo que en el fondo a mí me parece que es un problema, que son las plataformas educativas. Es verdad que la formación online, sobre todo este año que lo tenemos todo muy presente, incluso la gente que no estaba metida en el mundo online, pues no ha quedado otra. Ha sido una buena forma de transformarse digitalmente una pandemia, lamentablemente todo lo malo que ha habido, pero bueno, ha sido un defecto secundario, colateral. Estas plataformas educativas, yo creo que estamos todos de acuerdo, que incluso vamos a imaginar lo mejor posible, la mejor que se nos ocurra, es un obstáculo en el fondo entre el conocimiento y la persona que quiera aprender. Aunque el obstáculo solo sea un usuario, una contraseña, buscar en el menú dónde tengo que ir exactamente para leerme qué documento, para ver qué vídeo, realmente eso probablemente es evitable y lo estamos intentando con una skill, que básicamente lo que hace es sustituir esa plataforma e intentar esa ubicuidad, pues dar todo el contenido en formato voz. Es verdad que tiene sus inconvenientes, por ejemplo, no se puede recibir un examen en MP3 de momento, en Europa sí que se puede en Estados Unidos, por temas de derechos de privacidad y demás, pero porque yo no tengo en realidad por qué escuchar el ruido de fondo mientras hago un examen y ver si tienes mascotas, por ejemplo, para poder hacer otro tipo de cosas, como las ventas y demás. Pero bueno, estos interfaces de voz y estos asistentes de voz y skills, digo de Alexa o de Google Home o de cualquier otro dispositivo parecido, creo que están funcionando bastante bien y que van a funcionar pronto, va a haber más casos de éxito. Y el caso extremo y último en el que, por ejemplo, yo estoy participando, porque prefiero hablar de cosas que conozco bien, no solo que he leído, y conozco porque he participado, es un proyecto que en Estados Unidos, para, obviamente utilizando las tecnologías que se necesiten, pues conseguir de verdad proponer una solución. Una solución porque creo que todos estamos de acuerdo en que el modelo no funciona, pero es muy difícil, yo puedo hablar mucho tiempo de por qué no funciona, y por supuesto creo que vamos a estar de acuerdo, pero si me preguntan qué haría yo para que funcionara, a lo mejor ahí la cosa cambia, ya mis documentos no son tan claros. Entonces es básicamente un concurso para conseguir formar a 500 personas que están en situación de desempleo durante 90 días, y esas 500 personas tienen que mantener su trabajo durante un cierto tiempo. Tienen que mantener su trabajo durante seis meses. Entonces, realmente a mí me parece que conseguir de verdad, que gente que está de verdad en paro consiga un empleo de verdad, con un contrato de verdad y con una cotización de verdad, utilizando el método que tú quieras, el que lo consiga antes gana, me parece que es un uso interesante de la tecnología, más allá de otros que nos podemos imaginar más, como las pizarras digitales y todo esto que quizá ya conocemos y no merece mucho la pena. Pero a mí me parece que estos usos de tecnologías tipo interfaces de voz o tipo sistemas que permitan personalizar esa educación, pues pueden ser los que a mí me parecen más relevantes en cuanto a casos de exo. Gracias, Luis. Las tecnologías más relevantes que ya tienen una aplicación, Miguel, ahora, hoy en día y en este momento, quizás por, digamos, culpa del confinamiento, porque llegó el confinamiento y nos tuvimos que poner las pilas y casi aprender desde cero, implementarlo y vivir y convivir con ellas. ¿Qué lectura haces tú de la implantación de la tecnología, precisamente en ese periodo tan extraño que hemos vivido? Bueno, yo como comentaba anteriormente, yo creo que la tecnología ha tenido su gran oportunidad, en el sentido de que ha podido demostrar, por el camino más demostrable, que es el de las evidencias, cuál es su papel o cuál debería ser su lugar en la educación, más allá de la pandemia. Es decir, yo creo que la lectura que todos debemos estar comprometidos a obtener es una lectura de ya todos vacunados, ya todos sin virus en nuestras vidas, qué es lo que nos vamos a llevar de la experiencia que hemos tenido y ahí creo que tenemos una situación muy buena de potencial de aprendizaje para los responsables de diseñar el modelo educativo. El modelo educativo estaba latente, que había que virar hacia un modelo distinto, hacia un nuevo paradigma de escuela y educación escolar. Yo desde ese punto de vista lo comparto plenamente con José y con Ramón. Ya estaba en el ambiente, lo que hay que hacer ahora es aprender de la pandemia que nos ha permitido priorizar o dar carácter de urgencia más a unas cosas que a otras. Y en uno de esos temas de ese modelo educativo y de ese nuevo paradigma, la tecnología tiene que tener un papel básicamente instrumental. Yo creo que hemos cometido el error de pensar que la tecnología podía incluso llegar a ser un fin en sí mismo o que la tecnología tenía un poder sanador de todos los males de la educación. Y eso no, por ahí no vamos, en mi opinión, a ningún buen camino. La tecnología tiene que tener su sitio cuando sea oportuna en términos de mejorar o la enseñanza o el aprendizaje o la evaluación por tomar tres grandes áreas de lo que se cuece en un aula. Enseñar, aprender y evaluar. Entonces la tecnología ahora mismo, insisto, lo que ha dejado son evidencias de para qué vale. Yo creo que lo ha dejado, simplificándolo mucho, en cuatro grandes campos o áreas. El primer campo, lo mencionaba Luis, es el campo de las plataformas, es decir, cuando uno no tiene un entorno presencial, hay que sustituirlo por un entorno virtual. En eso había mucha experiencia, en la educación de niveles más altos, universitarios, la educación profesional, la educación de empresas. Bueno, pero, por ejemplo, en nuestro caso, y creo que es extrapolable a todos, con lo cual no estoy haciendo publi, el número de accesos que hemos tenido a los entornos virtuales de aprendizaje que ya teníamos ha sido exponencial. Claro, porque tienes que buscar un sustituto. Entonces yo creo que una de las grandes áreas va a ser esas plataformas. Un segundo área va a ser la tecnología aplicada a contenidos. También Luis ha mencionado alguno. Todo el mundo inmediatamente dice la videolección. Evidentemente, claro que la videolección es una evolución de contenido clara y en muchos casos realmente útil. También se ha demostrado el potencial que puede tener el podcast, la voz. O sea, yo creo que es tremendo. Y yo creo que también veremos cosas como la gamificación o el 3D. Bueno, yo creo que los contenidos también han dejado una marca de por dónde podrían ir. Luego creo que se ha abierto todo un mundo de herramientas, aplicaciones concretas. Antes nadie hablábamos de Zoom y ahora todos hemos descubierto no solo Zoom, hemos descubierto Teams, GoToMeeting, bueno, mil herramientas concretas para funciones concretas. Creo que sería un tercer campo de la tecnología. Y el cuarto campo donde ha dejado huella, para mí, en mi opinión, y hablando de educación K12, educación escolar, también lo ha apuntado Luis. Luis, y ha salido en las intervenciones anteriores, es una de las grandes posibilidades para mí de la tecnología, es el sueño de conseguir la individualización. ¿En qué sentido la individualización? La personalización del aprendizaje. Es decir, nosotros, la tecnología nos puede permitir pasar de un modelo que muchas veces se ha utilizado la imagen de los media, se ha dicho, es una educación de broadcasting. Es decir, es un mismo mensaje para todos. La tecnología, el gran sueño, en mi opinión, que puede ayudarnos a conseguir y donde está muy desarrollada, mucho más posiblemente de lo que todavía conocemos, es en personalizar el aprendizaje y que cada alumno, dependiendo de sus motivaciones, de sus intereses, de su estilo cognitivo, de su nivel de maduración psicoevolutiva o incluso de su progreso curricular o académico, bueno, pues que la tecnología te permite que todos los datos o los rastros que va dejando un alumno en un comportamiento interactivo para aprender, la propia tecnología por un sistema de algoritmos como el que nos encontramos... Utilizar la inteligencia artificial para adaptar y personalizar la enseñanza. Por ejemplo, cuando compramos en muchas plataformas, te dice, dado que usted ha comprado esto, lo que esperamos de usted y lo que le podría interesar es esto, esto, esto. Esos algoritmos que lo que te hacen es prever cuál va a ser tu comportamiento, aplicados a la educación, te pueden decir que un alumno dé un resultado interactuando con tecnología y que el propio sistema te diga, no, tu ruta tiene que ser por aquí, mientras que la de tu compañero va a ser por aquí y la de tu otro compañero, que va un poco más lento, será volver atrás, recuperar un concepto, asentarlo y luego vuelves aquí. Eso ya hay muchas tecnologías, en este momento en tecnología educativa, dentro de lo que es la evolución del mundo editorial, es una de las herramientas clave, que es todo lo relacionado con lo que se ha llamado, yo creo, que es un nombre que refleja muy bien, lo que pretende que es el aprendizaje adaptativo, que está basado en utilización de datos y en inteligencia artificial. Y eso es un sueño de la educación de siempre, que es poder dar a cada uno... Pero un sueño factible, por lo que veo, ¿por qué? La tecnología, por eso yo creo que para mí, la gran aportación de la tecnología, o sea, si tuviese que elegir el gran tema de la tecnología en la próxima década, para mí es la personalización. De todas maneras, Miguel, estamos hablando de instrumentos que vamos a incorporar. Sí, pero ya no solo de la inteligencia artificial, los cuatro pilares que has mencionado, las plataformas, estamos hablando por eso de herramientas, de instrumentos, de algo que viene a sumar a un sistema educativo actual, no a sustituirlo. No, 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 vamos a ver. Por eso quiero que me dibujes, ¿cuál es tu escuela del futuro? No, mi escuela del futuro, yo comparto absolutamente la visión de mis compañeros de mesa, es decir, es ineludible buscar un nuevo modelo educativo, ineludible, y un nuevo modelo de escuela, en mi opinión. Lo primero, no solo porque esa escuela ya ha mostrado unos determinados, unos determinados no, unos altos síntomas de agotamiento, pongo solo dos ejemplos, los datos o las tasas de abandono o de fracaso escolar, que nos deberían no preocupar, nos deberían obsesionar, porque es un fracaso país, y dos, por ejemplo, los resultados de PISA, que nos digan España no es un país competitivo en matemáticas, o España no es un país competitivo desde el punto de vista científico, y miren ustedes lo que se hace en Singapur, en Corea o en Finlandia. Entonces, ese modelo es un modelo que ya ha mostrado, insisto, suficientes síntomas de agotamiento, y ahora le queda otra cosa al modelo, y es un modelo que no conecta con la sociedad desde el punto de vista tecnológico, todos, todos, porque es otro punto que me gustaría destacar, no caigamos en la trampa de decir que nuestros alumnos son nativos digitales y nosotros inmigrantes, seremos inmigrantes, pero somos usuarios de tecnología a todas horas, digo los adultos y por lo tanto los profesores, utilizamos Instagram, utilizamos la banca virtual, utilizamos plataformas para comprar billetes, para reservar casas de vacaciones, para todo. Por lo tanto, digamos que a lo mejor nos cuesta más, nuestra curva de aprendizaje es más lenta. No haremos TikToks, pero sí utilizamos la tecnología. A la escuela le falta ser coetánea con los tiempos en los que vive, y ese ejercicio de ser coetáneo la escuela lo tiene pendiente. Y una de las cosas, una, es que la digitalización y la tecnología no solo sean un instrumento en la escuela, sino un área de capacitación y de conocimiento. También pongo solo dos ejemplos y accedo a la palabra. La competencia digital es algo a educar. No demos por hecho que nuestros alumnos están formados digitalmente, hay que saber utilizar herramientas, por ejemplo, hay que saber manejar una herramienta de edición de vídeo, o hay que tener un comportamiento ciudadano y ético a la hora de manejarse en entornos virtuales. Y por lo tanto, la escuela y ese modelo educativo necesita tecnología no como instrumento, como contenido, como finalidad también, y desde luego necesita un ciudadano con un perfil distinto. No es un ciudadano académico de una escuela más industrial, es un ciudadano creativo, con capacidad de trabajar en equipo, con espíritu crítico. Bueno, el World Economic Forum nos ha dicho que el ciudadano quiere. Estamos hablando, por tanto, de nuevas necesidades, de nuevos aprendizajes. Gavir Toborón, ¿cree también que han cambiado esas nuevas necesidades y hay otros modelos de aprendizaje que hay que implementar para que ese ciudadano del futuro sea el que esperamos? Bueno, sí, desde luego. Voy a compartir mi pantalla un momento. Yo he sido muy comedido en mi primera respuesta, porque a mí estas situaciones de las a las ondas me dan mucho vértigo, porque yo tiendo alargarme mucho. Pero ahora me voy a recuperar, porque antes he hablado poco y he visto que mis colegas han dicho cosas interesantísimas, pero usando un poquito más de tiempo. Yo, insisto, ¿qué va a pasar con la tecnología? Ya se ha apuntado suficientemente. Los que nos ven pueden echar un vistazo a mucha literatura que hay sobre esto. Quizá lo más condensado son los Rising Reports, que existen para la universidad, para la enseñanza media, y ahí los expertos dicen qué va a pasar. Pero, fijaros, yo desde el punto de vista de la educación, creo que hay que pasar de aquí, de lo que suponía el aprendizaje hace un tiempo, cuando no existían los libros, y cuando teníamos unas... Porque, claro, si no, podemos hablar de tecnología todo lo que queramos, pero si no llevamos a la mentalidad del sistema educativo, que es necesario hacer un cambio aquí, no haremos nada. La tecnología será vista como una extraña que va a ser introducida, como ha pasado hace ya décadas, ¿verdad?, que se llenaban las aulas de ordenadores, pero para seguir haciendo lo mismo. Y entonces los profesores o las señoritas dicen, ahora usted el portátil por la página 14. Exacto. No, señorita, los portátiles no tienen página, ¿no? Entonces, quiero decir que tenemos que pasar de una... No me voy a alargar, ¿eh? Tenemos que pasar de una escuela que está basada en la edad. Una escuela basada en la edad asume que todas las personas de la misma edad tienen las mismas necesidades educativas, y además tienen la misma velocidad de aprendizaje, y esto es radicalmente falso. Se asume también que la escuela está para promover la igualdad, y la escuela no está para promover la igualdad, sino que está para promover la equidad, y promover, por tanto, las diferencias, y permitir que cada uno avance de manera óptima para desarrollar todos sus potenciales. Claro que esto colisiona mucho con muchas ideas que están mitificadas en el sistema educativo. Tenemos que organizar una escuela basada en la capacidad, o si queremos, en la competencia, porque hay que pasar del saber cosas al... Es decir, lo que ha cambiado es la naturaleza del aprendizaje. Por eso, ahora estamos en un momento, a mí me parece extraordinariamente emocionante, porque cada vez hay más tecnologías, como bien se ha apuntado, con mucho más criterio, tecnologías digitales, que pueden permitir hacer real esto, pero esto no se puede. Hacer real lo que está ahora en la pantalla, que supongo que se está viendo, cómo es el aprendizaje. El aprendizaje... ¿Qué aprendices necesitamos? Personas que tengan pensamiento crítico, que sepan pensar con Honduras, que sean digitalmente competentes. Naturalmente, que eso de los nativos digitales... Bueno, yo no sé quién le ha tomado la palabra mal a Prensky, pero nativos digitales, porque cuando llegaron había tecnología que ya estaba aquí, pero pueden ser absolutamente incompetentes desde el punto de vista del uso de la tecnología para cuestiones relevantes, particularmente para su educación. Se han mencionado el vídeo, se podrían haber mencionado otras cosas. Por lo tanto, fijémonos en lo siguiente. Libro de texto, curso, lección, clase, currículo, tareas... Esto debería ser parte de la historia de la pedagogía, porque ahora podemos tener libros digitales, proyectos personales, recursos educativos abiertos, espacios de aprendizaje, currícula de competencias desarrolladas, aprendizaje al propio red, es decir, master y learning. Una escuela que tiene que estar basada, como ya se ha dicho, y no puede ser de otra manera, creo yo, en un enfoque personalizado, donde, como también se ha dicho, me parece que lo mencionaba antes, donde los alumnos asuman, y esto es un reto enorme, que los alumnos asuman la responsabilidad de su propio aprendizaje, de tal forma que los alumnos van a la escuela a no a ver qué es lo que le cuenta el profesor, sino que van a vivir su aventura diaria. Esto supone un reto y un cambio de paradigma colosal. Y la educación, por tanto, tiene que utilizar todas estas herramientas de las que se ha hablado y otras muchas que se podía hablar, para que, basándonos en el perfil del estudiante, podamos crear itinerarios de personales de aprendizaje, podamos hacer real la educación basada en competencias, y establezcamos una cosa que parece que ahora se va a suprimir, que son los estándares de aprendizaje. Es decir, determinar qué tienen que saber y saber hacer los alumnos en cada momento, es decir, en cada unidad o materia del currículo y a cada edad. Si no sabemos esto, es como un barco, pasaría lo que dijo Seneca, que todos los vientos son contrarios para el barco que no sabe a qué puerto se dirige. Por tanto, estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho los expertos, que para eso lo son, y es muy razonable, pero, insisto, hace falta un baño de realismo pedagógico y educativo que exige formación a los profesores. Necesitamos formar a los profesores y, sobre todo, formar a los directivos porque los profesores sin una dirección que les apoye no van a ninguna parte. Y eso quiere decir que tenemos que abordar una transformación digital del sistema educativo que sea transversal y que afecte a todos. Esto, desde la escuela que yo dirijo en UNIR de formación de profesores, tratamos de hacerlo con propuestas muy diversas, en entornos muy distintos como Microsoft o Google o cualquier otro. Bueno, ahora sí que ya me callo porque me he alargado, creo que en exceso, perdona. En absoluto, Javier, estamos escuchándote encantados. Javier, de hecho, voy a repreguntarte porque estás hablando de un sobresfuerzo que hay que hacer ahora para esa formación, esa preparación, esa adaptación a todos esos nuevos modelos, la propia implementación de la tecnología. Al final, todo esto son recursos, es dinero. ¿Estamos preparados también para invertir y para poder sacarle rédito a esas inversiones? Bueno, ¿es posible invertir directamente más? No sé si soy la persona adecuada para responder eso, pero vamos a ver, hay, solo voy a decir una cosa que sí sé y es que me viene ahora a la cabeza, ¿no? Por ejemplo, Khan Academy, Newton, LearnSylion, por ejemplo, la plataforma de Rensuli Learning que es una plataforma de diferenciación que tiene unos 50.000 recursos educativos en el entorno cada 12 y unos 2.000 o 3.000 que hemos añadido en España, estamos haciendo, localizando para España en mi equipo de trabajo, bueno, he mencionado, podíamos mencionar algunas otras, tenemos también algunos por, quiero decir, hay miles, si no millones de recursos educativos abiertos de gran calidad que se pueden utilizar, hay gran cantidad de herramientas y entornos tecnológicos que son absolutamente gratuitos y por tanto, por eso yo decía que el momento es apasionante porque lo que tenemos es que ayudarles a los profesores a que todos esos recursos que no requieren de inversiones, de grandes inversiones que me corrijan los técnicos, se pueden utilizar al servicio de una educación y de un aprendizaje que cumpla con los criterios que ahora necesitamos, por lo tanto, sí que hay una infraestructura y hay, si no que me corrijan los que saben más, pero vamos, yo creo que esto sería, hay una infraestructura que es impepinable, que es el tener un dispositivo móvil, porque no hemos hablado del aprendizaje móvil pero y ubico, esto es una realidad completa, pero lo que necesitamos es una conectividad y una banda ancha grande que permita utilizar, bueno, en fin, porque claro, sobre todo, porque también estamos en un momento en el que creo yo que la tecnología nos permite reducir eso que se ha llamado la brecha digital, pero nos permitiría reducir las diferencias entre los que pueden recibir una educación mejor y los que quizás reciban una, es decir, es posible distribuir ahora una educación y unos recursos de gran calidad que pueden llegar a cualquier persona esté donde esté y por lo tanto esto me parece que también tiene una dimensión muy relevante en el desarrollo y en la construcción social. Exacto, Javier, gracias. De hecho, voy a aprovechar a Ramón Arilla para, después de escuchar a Javier, de esas, nos ha hablado de esos recursos que evidentemente ya existen, ya están, hay que adaptarse y hay que sacarles el reito que sea para poder explotarlos. También necesitamos esa formación para todo el personal docente para adaptarse a este nuevo contexto, a este nuevo escenario. ¿Qué papel están jugando las instituciones o han jugado en este sentido? Se lo pregunto porque cree que, ¿qué creen que han, señor Ramón Arilla, qué han aprendido las instituciones después de esto que hemos vivido en el 2020? ¿Qué aportaciones o adaptaciones tienen que hacer o están haciendo precisamente para adaptarse? Pues, sí, a ver, te respondo muy rápidamente a esta pregunta en tres bullets muy rápidos y luego me gustaría hacer alguna pequeña aportación sobre lo que han dicho mis compañeros de mesa que me ha parecido súper interesante lo que han dicho. Bajo mi punto de vista, yo creo que el aprendizaje que llega a las instituciones y a las organizaciones nace de nuestro aprendizaje individual, de todo lo que nos ha pasado. Es decir, vemos en ocasiones las organizaciones como entes que funcionan por sí mismos, como si no hubiera personas dentro y esto me inquieta, me inquieta un poco. Al final, lo que hemos aprendido en la pandemia, creo que como individuos, por lo menos yo sí he sacado ese aprendizaje, es que somos frágiles y que la certidumbre no existe. Y ese punto de partida nos tiene que, primero, hacer pensar dónde ponemos el foco de lo importante y, por otro lado, entender que nuestra capacidad para adaptarnos y para ser versátiles es una competencia clave que tenemos que desarrollar. Y me lo llevo a todos los planos, al plano profesional, por supuesto, que sería quizá más inmediato, pero sobre todo al plano personal también. Es decir, de las dos facetas estoy hablando. Y creo que, ante esta situación, creo que el aprender de forma constante, el tener claro que el aprendizaje puede ser una buena estrategia para desarrollar esa capacidad de adaptación es una idea que debemos tener presente. Esto, si hablamos más adelante o surge el tema, lo enlazaré con esta idea que yo creo que está también ya al borde de la extinción, que es el concepto de estudio, un grado, estudio, lo que sea, y ya me quedo ahí, ya está. Ya estamos viendo que la tecnología avanza a un ritmo muy rápido y que los aprendizajes deben ser eternos. Ya no, yo creo que el concepto de estudio derecho y ya para el resto de los días, pues no, ni siquiera el derecho está en constante evolución, por lo tanto, el aprender de forma permanente es una skill fundamental. Eso en cuanto a las instituciones que luego, si queréis, comentamos un poco más. Sí me gustaría puntualizar cosas que han comentado mis compañeros que me parecen muy interesantes. Respecto a lo que comentaba Luis de las tecnologías, que habéis preguntado por el tema de tecnologías, yo creo que he señalado algunas muy relevantes bajo nuestro punto de vista o mi punto de vista, veo dos que también son muy importantes. La primera es la realidad virtual dentro del aprendizaje. Además de lo que es la inteligencia artificial que nos puede conducir a esa hiper personalización del aprendizaje, de la que luego también comentaré algo, creo que la realidad virtual puede acercar mucho esa relación entre el estudiante, la empresa y la tecnología de una manera constructiva y positiva, es decir, que asume y todo lo que tenga que ver con la experiencia, con los retos, con el poder tocar, con el poder sentir, pues va a empujar a que esto vaya sucediendo. Por otro lado, el tema de medir y si hablamos de medir, hablamos de neuromarketing, hablamos de las experiencias que nuestro cerebro registra y experimenta y cómo nosotros podemos verlas a través de aparatos y de verdad comprobar si la estrategia que estamos implementando, ya sea la comunicación, la aprendizaje, en general, de cualquier cosa, pues funciona o no funciona y en qué medida podemos adaptarla y mejorarla. Respecto a lo que ha comentado Miguel Barrero, yo creo que había algo que ha comentado y que creo que hemos hablado un poco todos en general y que habéis hablado de la tecnología, qué impacto de la tecnología, pero también el aprendizaje online, que si hemos pasado de estar presencial a estar online y a mí me gustaría matizar una cosa que creo que es importante y aquí yo creo que Turón también nos puede dar luz. Creo que hay que separar lo que ha sucedido en las instituciones educativas producto de la pandemia, es decir, hemos replicado un modelo que era presencialista, lo hemos replicado mediante pantallas, eso es una cosa y otra cosa es el aprendizaje online. Son dos lenguajes diferentes y esto hay que tenerlo claro. ¿Por qué señalo esto? Pues porque, bueno, nosotros llevamos más de 15 años enseñando online y a la hora de construir un programa online se tienen en cuenta una serie de inputs que son estratégicamente diferentes desde el perfil del alumno, la creación de los contenidos, el itinerario que va recorriendo, el seguimiento que se le hace, las métricas que se usan para ese seguimiento, es decir, son cosas diferentes y esto hay que tenerlo claro porque es cierto que la tecnología ha impulsado un cambio de esta presencialidad a lo remoto pero yo creo que el reto que tenemos ahora es además de ese cambio de espacio donde todo sucede es de verdad que la tecnología apoye un modelo que tiene que estar basado en unas variables claras de entrada y de salida de qué es lo que queremos que suceda y luego habéis apuntado también creo que lo ha apuntado Miguel y lo hemos comentado un poco el tema del nativo digital nosotros claro yo yo di clase matemáticas además de lo que es el dirigir el grado y tal y me encuentro con alumnos que esto de la tecnología les sobrepasa pero la tecnología te hablo de una calculadora a ese nivel de tecnología me voy por lo tanto si una calculadora tiene digamos alguna pues bueno dificultad para aprender a utilizarla de una manera profesional pues las herramientas que están mucho más lejos de una calculadora pues la realidad es que también y yo creo que hay que diferenciar esa protoconcepción de lo que es un nativo digital que es ampliamente discutible con lo que es un profesional digital que es como uso las herramientas para de verdad ser más productivo para innovar para pues para pues para ofrecer soluciones o ofrecer como bien apuntaba Luis un planteamiento del problema diferente desde el inicio ya no solo la solución habéis apuntado también el tema del aprendizaje personalizado que parece como como un súper me ha parecido que es como algo como muy lejano que parece que puede estar ahí que la inteligencia artificial que bueno yo creo que podemos empezar a aterrizarlo un poco más ya tenemos tecnología de sobra para que eso pase hoy no dentro de 10 años podemos crear y de hecho creamos itinerarios individualizados eso se hace por ejemplo nosotros usamos un LMS que es Canvas a través de recorridos de dominio de caminos de dominio donde un alumno en función de sus habilidades tiene cuatro posibles cosas que hacer elige con lo que más afinidad siente y a partir de ahí se le abren caminos que son individuales para cada uno con independencia de que como bien apuntaba Javier las competencias y los resultados de aprendizaje tienen que ser los mismos lo que cambia es la estrategia de llevarlos a cabo y de ahí volvemos otra vez a la idea del rol del profesor y de su capacidad de creatividad para conseguir que esos caminos estén lo mejor diseñados posibles y luego también lo enlazo con el tema del profesor y estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Javier yo creo que el profesor tiene ahora mismo al alcance de su mano tal cantidad de recursos gratuitos hechos en Harvard en MIT en las mejores universidades del mundo que son de verdad punteros a nivel de investigación o sea que bueno que es lo que más avanza hasta la vanguardia y al final esos recursos si el profesor es capaz de llevarlos a su ámbito de conocimiento y los integra de una manera normal en lo que es el aprendizaje del alumno con el tiempo yo entiendo que el profesor se va a convertir en un algoritmo de recomendación en sí mismo es decir que no va a hacer falta tecnología la tecnología somos nosotros como humanos los que vamos a identificar qué es lo que hace falta para que ese alumno adquiera esas competencias y voy a coger recursos de cualquier parte y le voy a recomendar qué camino qué itinerario seguir para conseguir ese objetivo de aprendizaje por lo tanto creo que aquí tenemos mucho que aprender tanto profesores como alumnos como instituciones que nos dedicamos a la formación de personas y creo que son aprendizajes que yo creo que la pandemia esta situación ha puesto manifiesto y que conviene aclarar y que en los cuales evidentemente ya no cabe la espera ni estamos hablando de futuro sino que estamos hablando de una realidad de un presente que como bien decíamos al principio llegó de golpe a la que hay que adaptarse o adaptarse precisamente para que el sistema educativo siga vivo siga funcionando habéis mencionado en general todos el concepto hiper personalización del aprendizaje de la enseñanza Luis aprovecho que te tenemos con nosotros Luis González ¿qué papel juega aquí ya tú como experto la inteligencia artificial precisamente para esa hiper personalización de la enseñanza? Yo sí quiero aclarar para hablar todos de lo mismo que yo me voy a referir cuando hablamos de inteligencia artificial que es verdad que también tiene dentro muchas cosas como ocurre casi con la palabra tecnología me voy a referir a la inteligencia artificial que no es simplemente inteligencia artificial particular la inteligencia artificial al final consiste en dar a una máquina capacidades o habilidades que son propias de un humano como puede ser reconocer objetos distinguir un perro de un gato o como puede ser algo un poco más complejo procesamiento del lenguaje natural entender una conversación incluso crear un texto todo eso ya se puede conseguir lo último desde hace bien poco con un experimento reciente pero sí que además de esto dentro de la inteligencia artificial que empezó básicamente dando instrucciones estaba súper limitada en lo que yo sabía hacer yo daba una instrucción de si ocurre X entonces tú haces Y si ocurre tal tú haces cual dentro de esto el machine learning permite que las máquinas puedan aprender sin estar limitadas por lo que yo sé sin estar limitadas por la pericia del programador para decirlo así un poco claro y dentro del machine learning hay una parte más pequeñita que es pequeñita por alguna forma que es deep learning eso además permite que la máquina aprenda por sí misma ya no limitada a lo que yo sé sino que ella esta máquina pues consigue conocimiento y consigue enlazar ideas de una forma que ya no está bajo mi control aunque yo haya creado el algoritmo entonces llegando a esta última parte que ya hay muchas muchas experiencias creo que todos conocemos pues los asistentes de voz que al final son un poco casi contestadores automáticos que son casi de esa primera parte de que está limitado a lo que yo sé hacer o incluso sistemas que pueden evitar plagios que al final es un poco lo mismo pero yo he estado en un proyecto seis años y es bastante ambicioso participaba también en un concurso que organizaba IBM Watson y lo que estamos intentando era personalizar con esto comentaban mis compañeros ahora que es súper interesante al final cuando intentamos personalizar yo si quiero personalizar mi educación siempre voy a estar limitado a lo que yo sé especialmente a lo que sé que no sé incluso si quiero que un profesor o un tutor o un mentor me ayude a desarrollar mi carrera voy a seguir limitado a lo que este mentor sabe y sabe que yo no sé no quiero liar mucho la cosa pero entonces nosotros lo que estamos intentando y digo estamos porque es bastante complejo es intentar saber si se puede hacer un sistema que dentro de todo el universo las cosas que yo sé pues fenomenal de las cosas que no sé las que soy consciente como por ejemplo ruso pues tampoco me interesa mucho porque ya sé que no sé ruso entonces cuando quieras aprender ruso me apunto un curso no hay más que hablar pero de esta parte que no sé que no sé eso que es absolutamente opaco y que probablemente si lo juntamos con lo que este profesor este tutor mío tampoco sabe que no sabe al final hay un montón de conocimiento porque cada vez el conocimiento va aumentando exponencialmente creo que estamos todos de acuerdo entonces estamos intentando hacer algún sistema que hiper personaliza al 100% no solo para mí sino para mí en este preciso momento hacer el sistema contrario a Google es bastante ambicioso como veis Google te da la mejor respuesta siempre nosotros lo que queremos es la mejor pregunta intentar cuál es exactamente la mejor pregunta para mí o para cualquier persona ahora no tanto un recomendador de cursos que siempre va a estar limitado aquí en crear algoritmo o a un número de cursos limitados sino quizá lo siguiente que tengo que aprender es algo que todavía no se puede aprender porque nadie lo ha subido a ningún sitio gratuito ni nadie está haciendo un curso de eso y a lo mejor en ese caso lo que necesito es hablar más con alguno por ejemplo de mis compañeros de hoy y entre los dos desarrollar ese conocimiento nuevo entonces esta hiper personalización este intento de hacerte no solo buenas preguntas sino la mejor pregunta posible en este momento concreto a mí me hace ilusión pensar que es algo que la inteligencia artificial de esta parte que es realista de este deep learning puede permitir hacer porque ya no está limitado a que alguien super listo que sabe todo lo escriba en algún sitio sino que confiamos en que ese aprendizaje no supervisado permita mejores resultados que lo que un humano puede llegar a programar de una forma limitada no sé si contestaba a tu pregunta por supuesto Luis estoy pensando que estamos hablando de un entorno de un escenario tú has mencionado incluso la palabra sueño vamos a soñar en esa hiper personalización en ese contexto donde la tecnología se convierta en el instrumento esencial Javier Tourón creo que ha sido Ramón Arilla quien ha mencionado aquello de los nativos digitales dando por hecho que no todos los nativos digitales son competentes con la tecnología has puesto el ejemplo de la calculadora Javier Tourón ¿qué hacemos con esos alumnos? ¿Hay alumnos que son o quizás dentro de lo que es toda la familia educativa porque también tú has mencionado en concreto los profes ¿qué hacemos con todas esas personas que no tienen las competencias y que no pueden adaptarse a este nuevo contexto? Bueno formarlos es evidente nosotros hemos desarrollado algunas herramientas también para evaluar la competencia digital docente de los profesores estamos ahora trabajando para los alumnos los directores para todo el ecosistema educativo entonces primero hay que saber en qué situación están ahí tienen un papel muy importante los los profesores si no tenemos profesores digitalmente competentes difícilmente vamos a tener alumnos digitalmente competentes yo estoy de acuerdo completamente con lo que ha dicho Ramón a este respecto los alumnos saben manejar muy bien Snapchat o Instagram o esto lo otro más allá pero la pregunta es ¿para qué? ¿para qué? porque si yo y de hecho son muy diestros y cuando yo a lo mejor tengo que compartir una cosa en WhatsApp que es un poco sofisticada y no sé desde luego a quién me dirijo es a un hijo mío pero la cuestión es ¿qué usos educativos sabemos hacer de la tecnología? entonces aquí hay una labor de formación muy importante nosotros desde desde unir lo hacemos con nuestros profesores obviamente a través de los planes internos que tenemos de formación donde hay multitud de cursos que les enseñan a manejar las tecnologías bueno no me voy a entrar en eso pero luego desde la escuela de profesores lo que hacemos es formar a los profesores y volviendo a lo de las inversiones Microsoft Education tiene una suite de herramientas que se pueden utilizar educativamente o para usos educativos y que son prácticamente gratuitas Google Enterprise tiene un entorno que es prácticamente gratuito y que ahí está lo que hablábamos antes de los recursos digitales abiertos están ahí pero como bien decía Ramón lo que tenemos que hacer es enseñar al profesor a integrarlos porque esos recursos están probablemente muchas veces incluso diseñados por gente que es mucho más competente mucho más creativa mucho más lista y que tiene muchos más medios y que nosotros eso no seríamos capaces de hacerlo probablemente entonces aquí lo importante pero fijaros perdonad esto puede sonar un poco así pero las ideas de fondo son de siempre me venía ahora a la cabeza mientras os oí hablar digo y recordaba aquello de para saber lo que queremos hacer tenemos que hacer lo que queremos saber esto traducido a terminología moderna y dicho en inglés que parece que es más importante pues es el learning by doing pero claro la primera frase es de Aristóteles es decir cinco siglos antes de Cristo y el aprendizaje personalizado es de la misma naturaleza de la relación del objeto y del que aprende y del que enseña y claro que el profesor ahora me parece a mí que es mucho más importante que antes porque ya no tiene que transmitir una lección sino que lo que tiene que hacer es convertirse en un coach diríamos si estuviéramos hablando en un mentor en un orientador en una persona que abre horizontes al alumno pero quien tiene que recorrer el camino es el alumno yo quiero termino pero quiero decir solo dos cosas porque como el tiempo siempre nos come yo quiero decir dos cositas porque parece que estamos hablando del aprendizaje personalizado como si fuera una realidad esotérica que quizá algún día logremos no esto viene desde la educación desde que la educación era educación yo he escrito mucho sobre esto esto es por ejemplo una herramienta una herramienta de curación de contenido ¿qué hacemos con la gente? formarla pero es que resulta que estamos poniendo en manos de las personas recursos gratuitamente esto por ejemplo son esto es una herramienta de curación de contenido se llama Peltries y cada una de esas fichitas dirige a una entrada de mi blog de cosas que yo escribo gratis de temor que está abierto para que la gente pueda leer pueda reflexionar puede esto no sé qué bueno y aquí tenemos por ejemplo otra entrada que otra perdón otra lista de contenido otra herramienta que se llama Wakelet estoy hablando de herramientas gratuitas no digamos si vamos por ejemplo a canales de vídeo hay más de 100 canales de vídeo educativo gratuitos pero claro la idea es que bueno entonces aquí lo mismo pues hay cientos de entradas donde lo que tenemos que hacer es acometer esta labor de formación de todo porque también hay que formar a las familias porque por decirlo en una frase la escuela no puede seguir siendo analógica en un entorno digital yo no puedo eso no le quita valor a una lección magistral en un momento dado pero la pregunta no es si la lección magistral sí o no sino es lección magistral para qué para que ocurra aquello que decía que el profesor es decir menos lecciones más magistrales y más magistrales lecciones pero hombre de vez en cuando que un profesor de una lección magistral es fantástico es como cuando uno va a una conferencia pero si yo tengo aquí ahora delante un móvil y termino desde el que puedo hacer que suene el claxon de mi coche o que se abran las ventanillas o que se ponga la calefacción porque hace mucho frío fuera y así está calentito para cuando yo llegue eso me tiene que hacer pensar que la escuela no puede seguir funcionando como antes de que existiera la imprenta y esta es la cuestión de fondo y ahora mismo como tenemos creo yo una idea de lo que es un diseño pedagógico cabal tenemos evidencias de lo que funciona y lo que no funciona en educación y además y sobre todo tenemos una enorme artillería vamos a llamarle así o panoplia de herramientas y tecnologías digitales y somos capaces de imbricar estos dos elementos y formar a los profesores para que los use y no vean esto como una amenaza o como un interés económico que viene desde fuera de la escuela no, no todo lo contrario lo que viene es a mejorar tu trabajo fomentar un aprendizaje más relevante de tus alumnos y a ti convertirte en una persona más útil dentro del papel educativo que tienes que realizar yo perdonarme pero lo veo así Javier vamos a aprovechar que nos queda nada nos queda un minuto y medio para terminar ya con este primer bloque pero una última reflexión a colación de lo que acaba una última reflexión que os pidiera los cuatro ¿de acuerdo? a colación de lo que acaba de decir precisamente Javier Taurón la escuela no puede seguir siendo analógica en un entorno digital miremos hacia el futuro ¿van a desaparecer las escuelas físicas? Javier empezamos contigo perdón no, no no van a desaparecer porque reflexiones breves no van a desaparecer pero probablemente va a cambiar su uso es que fijaros cuando hablamos de escuela pensamos bueno yo no soy un profeta pero vamos la idea que tengo es que por eso digo no nos apuntemos a que el cambio hay que hacerlo porque está el COVID por el medio no, no el cambio hay que hacerlo desde hace mucho tiempo y si no pues que alguno vea los vídeos de su gata Mitra y de las experiencias que ha hecho en la India ¿verdad? con el computer este metido en un hoyo en la pared y como los niños bueno en fin que es una cosa fascinante ¿no? las escuelas en la nube creo que la escuela tiene que seguir estando ahí porque también hay una labor de socialización y de desarrollo de otras muchas variables psicoeducativas que son muy relevantes las personas tienen que aprender a socializarse a convivir en fin a crecer como persona y uno no cree aquí claro nos hemos centrado en el aprendizaje pero lo relevante es la educación es decir que el aprendizaje sea realmente educativo y ayuda a la persona a desarrollarse armónicamente creo que no van a desaparecer ni mucho menos lo que creo es que tienen que adoptar un papel diferente y la escuela ya no tiene que ser un sitio donde voy a clase a que me expliquen una lección sino que tiene que ser un entorno en el que yo voy a fomentar y de hecho ya se está haciendo experimentalmente en muchas escuelas es posible hacerlo pero no me quiero alargar porque seguro que mis compañeros vamos a pedir la misma reflexión a nuestros otros tres compañeros gracias Javier Ramón Arilla escuela física ¿tiene futuro? bueno pensamos que sí lo ha dicho Javier muy bien el aprendizaje va más allá de la parte teórica de la parte específica de una titulación de un grado se viven muchas más cosas se aprende se madura se comparte nos contaban muchos alumnos nuestros durante la pandemia que nos echaban de menos y nos hacía mucha ilusión recibir esos mensajes y nos damos cuenta de que al final somos seres humanos por definición sociales y que necesitamos el contacto necesitamos mirarnos necesitamos oírnos necesitamos pues eso compartir momentos juntos que hacen pues que se generen vínculos más allá de lo que es el propio aprendizaje pero sí coincido en que a lo mejor el proceso de adaptación tiene que ser hacia la escuela entendida como un entorno de aprendizaje híbrido donde puedas aprender de cualquier manera donde aprendas de cualquier manera me refiero a en cualquier sitio que puede ser en un aula puede ser en tu móvil puede ser en cualquier sitio pero con unos objetivos de aprendizaje y unos resultados de aprendizaje y unas competencias muy bien definidas e insisto que van más allá de lo propio de lo vertical de una titulación gracias Luis González tu visión yo estoy de acuerdo con mis compañeros obviamente sí que creo que no va a ser el único sitio probablemente la escuela física donde se aprenda yo hay dos tecnologías a un plazo un poco más largo quizá que el que estamos hablando pero hay que tener en cuenta que la gente que está en la escuela hoy casi seguro que va a acabar trabajando en el siglo XXII o sea que podemos hablar de esos plazos ¿no? o muy cerca del siglo XXII yo creo que hay una tecnología que se basa no en el 5G que al final voy a depender de estar probablemente cerca de un núcleo urbano sino estas tecnologías tipo Starlink de constelación de satélites que van a permitir de verdad tener mucha conectividad en cualquier sitio del mundo creo que eso va a favorecer realmente que yo pueda aprender donde quiera de verdad y ir a la escuela para lo que han comentado mis compañeros de la mesa pues a socializar y hacer otras cosas a disfrutar del profesor no tanto del contenido que puedo llevar ya aprendido y hay una que creo que es un poco a mí me interesa mucho el tema de la aproximación científica al futuro científica digo no de adivinos que se llama Future Studies y hay unas leyes del futuro de un profesor de la universidad de Huawei Imagine Data una de ellas dice que cualquier idea válida para el futuro tiene que parecer ridícula hoy ¿no? y hay una idea que seguramente hoy parece muy ridícula que son los Brain Computer Interfaces que son estas de momento hay muy pocas empresas Neuralink que es una de ellas que lo están intentando que es hacer la inteligencia artificial al revés coger mi inteligencia y meter un dispositivo artificial que permita ampliarla de alguna forma se está haciendo en el momento con otros mamíferos no con humanos pero bueno quién sabe si en poco tiempo eso va a permitir que yo pueda aprender cosas sin ni siquiera tener necesidad de estudiar vamos a entenderlo así quizá aunque estemos pensando en Matrix en esto de Yase Kung Fu por arte de magia pues a lo mejor eso no está tan lejano y seguramente a mí me parece que eso es otra tecnología que va a permitir disfrutar de la escuela disfrutar de los profesores de la experiencia de un profesor que eso es muy muy difícil que cualquier máquina o cualquier otra tecnología pueda compartir contigo y el contenido pues que sea simplemente algo que pasa por ahí y vas actualizando además puedes permitir permite que lo puedas actualizar casi en tiempo real todo el rato ¿no? como decía antes mis compañeros estudiar una cosa pensar que eso es lo tuyo y estar toda tu vida simplemente centrado en eso eso ya por supuesto no funciona Gracias Luis González también Miguel cerramos contigo seguiremos disfrutando de los profes y preparando las mochilas y el bocata a los nenes yo creo que sin duda yo creo que cuando una sociedad tiene que afrontar un cambio de la envergadura como el que hemos estado hablando ahora también tiene que ser capaz de gestionar los factores de oportunidad en mi opinión y la oportunidad para el cambio hoy después de la pandemia es mayor que antes estoy hablando de oportunidad no de necesidad de cambio el cambio ya era necesario antes hoy nos hemos encontrado con una sociedad que ha echado de menos las aulas y los profesores cosa inaudita es decir normalmente echar de menos quiero decir en el amplio sentido de la palabra no solo porque los niños están en un sitio seguro cuando yo estoy trabajando sino echado de menos el patio el contacto emocionalmente en realidad y no no vayamos solo a la faceta social y alguien que dirija el aprendizaje de mis hijos muchos padres han descubierto que dirigir y programar un aprendizaje no es tan fácil que no es hacer los deberes por lo tanto yo creo que mucha más escuela para el futuro incluso para compensar la intensidad de la experiencia digital por socialización y desde el punto de vista del aprendizaje sin duda eso sí iré a construir conocimiento no a recibir conocimiento e iré a adquirir competencias que hoy a lo mejor de paso adquiero alguna muchísimas gracias Miguel muchísimas gracias a los cuatro Luis González Javier Taurón Ramón Arilla y Miguel Barrero gracias por acompañarnos y por formar parte de esta segunda edición de Acadeduforum ha sido fantástico tenerles ojalá en la próxima estemos aquí juntos en este mismo escenario gracias a todos a los cuatro encantado de haber compartido con vosotros